Hemos salido de diputados, creo que se ha aprobado la ley para poder ampliarla a 5 años. Con esta ampliación de los 5 años vamos a poder aumentar la producción de leche en alrededor de un 10% más y al mismo tiempo vamos a incrementar el consumo de la leche pasando prácticamente a casi 95 litros de consumo promedio. Por otra parte también vamos a apoyar lo que significa tener una leche, que los productores entreguen una leche con calidad y por supuesto vamos a apoyar a todas las asociaciones, siendo estas asociaciones que tengan comunarios como pequeños y micro productores de leche. Es muy importante la unidad que ha habido en este caso entre los productores de leche, entre aquellos que aportarán, porque este esproleche no consume recursos del Estado, sino más bien hace de que se distribuya mejor, redistribuya otros ingresos que podían darse para que tengamos una mejor nutrición en este caso de los lácteos.